¿Cómo se da esto de Luz? ¿Cómo se da? ¿En qué momento se da? ¿Y qué viene para el fútbol con Luz a nivel Estado? ¿Cómo se da el movimiento de Luz? Trabajando. Trabajando en comunión con muchas ligas que teníamos la misma visión, la misma política. Estamos gestionando con autoridades deportivas, estatales, municipales y federales. Tenemos avances, tenemos coordinación con la asociación, con el sector amateur. El movimiento de Luz sigue avanzando. Vienen para nosotros, esto es el inicio de los selectivos, de los estatales. Entonces, empieza mañana en San Luis, Río Colorado, el estatal selectivo femenil de la misma categoría. Vamos para allá mañana a la inauguración. Posteriormente viene el campeonato, bueno, el estatal de la categoría libre también en San Luis. Y así sucesivamente también está el de la Pañalitos y Verón en Peñasco. De manera que Luz no descansa de aquí hasta lo que termina el ciclo deportivo. Háblame un poquito del logo, de los colores, ¿qué significado tiene eso? Bien, cuando estábamos en la lucha por conseguir los avances que todo el mundo quería, por ahí hubo algunos conflictos con la asociación, los cuales ya están superados. Y si por ahí todavía quedan algunos resquiamores, estamos trabajando en recuperar esos espacios de convivencia con los otros organismos deportivos. El logo de Luz, el logo de Luz es significativo, ya sabemos para dónde van. El color de Luz, el original, el fuerte es el guinda. Es el guinda y es de Nogales, proviene de Nogales, sabemos que Nogales es guinda. ¿Por qué? Porque por ahí en una asamblea no dejaron entrar a nadie más que a Sergio Mercado. Sí, Sergio Mercado agarró la bandera de las Ligas Unidas de Sonora, la defendió a muerte y es por eso que el color principal de Luz, aparte del amarillo, del verde, del negro y del blanco y del rojo, que simbolizan a todos, a todos los colores del estado. Pero el guinda nos sonó agarrarlo como bandera porque fue aquí mi compañero, mi estimado Sergio Mercado, quien enarboló la lucha ahí en la asamblea esa defendiendo a todos los colores de los jugadores. ¿Qué significa, Fernando, que vienen cosas muy buenas, tanto en el fútbol, tanto en las categorías chicas, las pequeñas, como en las mayores y en la femenil también, no? Vienen cosas mejores, sí, tenemos que mejorar lo que se ha hecho, sí, AFES ha trabajado muy bien, creemos que es un gran organismo, sí, Luz es un organismo naciente, queremos trabajar todos coordinadamente, deben tener cosas muy buenas para el estado, debemos de trabajar para unificar el fútbol en el estado, ese es el principal objetivo de Luz, perdón. Comentamos ahorita, entrevistamos ahorita al hijo de Carlos Nintendo, que se va con rayados, muchos se han ido de aquí de Nogales, de Hermosillo, mucha gente de Sonora ya juega con equipos grandes, Cimarrones, ahí va, ¿qué nos falta para que Sonora tenga, ahora sí, pues no sé, un representativo en la liga ya mayores de México? A ver, vamos poniendo los pies sobre la tierra, a nosotros nos corresponde trabajar con el sector amateur, sí, el trato profesional con los jugadores corresponde llevarlo ya a los clubes, sin embargo, esto que está aquí es el semillero del fútbol nacional, sí, efectivamente hay un efecto palomitas de maíz, le llamo yo, en todo el país se están tronando muchos jugadores que ya los traíamos de Selectivo Sonora, desde hace 5 o 6 años, ya fueron visoreados en su tiempo y ya están trabajando en primera división, sí, Cimarrones está trabajando con las ligas y con el talento sonorense, sí, ¿qué nos falta? Pues apoyar más, trabajar más, coordinarnos más y unificar el fútbol de Sonora, sí, equipos de primera en Sonora, no lo dudo que en muy poco tiempo vaya a surgir uno, si no es que Cimarrones asciende, por ahí se debe de dar, porque la afición en Sonora es buena, el talento en Sonora es de lo mejor que tenemos en todo el país, somos potencia y tenemos que hacerlo realidad. Fernando, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecer, agradecer a los medios, agradecer a la gente de Nogales, a las autoridades, a la Liga de Nogales que ha hecho un gran trabajo, agradecer al ingeniero Báez, al alcalde Puyol que nos ha apoyado muy bien, sí, invitar a todo mundo a trabajar dentro del fútbol con los chamatos, llámese ASTRE, llámese Luz, llámese como se llame, estamos trabajando por unificar el fútbol en el estado y así salir todos juntos adelante. Muchas gracias, Fernando.